Hola chicos y chicas, aquí les traigo un nuevo video para el canal y esta vez vamos a jugar Angry Birds Space, otra vez, pero antes de comenzar quiero pedirles el rito de likes y para este video tenemos que llegar a 3 likes si quieren ver más videos de Angry Birds Space. Bueno, vamos a comenzar y esta vez les quiero enseñar los niveles de los jefes finales de Angry Birds. Bueno, vamos a ver, este es el primero, a ver, tiene que ser bien, a ver, no, eso lo hubieras hecho en la piedra, ahí, uy, uy, sí, 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 ahí está perfecto, ya se destruyó, sigue el otro, ahí está, se está destruyendo, no, llega, 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 ándale, Perfecto, pensé que no iba a llegar y sí llegó, menos mal que sí llegó porque pensé que no iba a llegar antes, a ver, y tú que te burlas de mí, eh, yo no tengo la culpa de que te hayan derrotado, ya, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y cinco, fueron cinco los que derrotaron al jefe y bueno, después esto sería de lo de la derrota del cerdo con los Angry Birds y creo que nada más. Y ya se fueron para allá a derrotar, a derrotarlo en el siguiente mundo y bueno, vamos con este. A ver, me espero un momentito, ahí está, corre, corre. Pero eso no sirvió de mucho porque, pues, no, no fue nada, a ver, eso tampoco. Ahí está, creo que ya casi lo derrotamos, chicos. Uy, nada más con dos creo que bastó. Ese fue uno, ¿no? Bueno, con dos bastó, ese fue fácil, menos mal, porque imagínense, si no hubiera sido fácil, pues ya, ya me hubieras derrotado. Y ya gané, tres, ándale, tres estrellas, me he ganado. Y esto, y este fue el resultado. Este no lo voy a jugar porque nada más tiene, nada más una parte, entonces mejor no. A ver, y ahora vamos con el siguiente que está aquí, perfecto. Uy. ¿Cómo le hacen de las palomitas estos? Ya sé lo que pasa si toco las palomitas de todos modos. A ver. Bueno, a ver, en este, ya tengo la técnica de este nivel, ya sé cómo tiene que ser. A ver, las piedras y los angribears tienen que llegar a su boca. A ver. Me espera un ratito, a ver, ya, corre. Híjole, pero no, no sirvió de mucho. Ah, sí, 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 sí. Cómetelo. Ya vieron cómo es. Este tiene que llegar porque como se infla, tiene que llegar. A ver. Me espera un rato nada más. Pero quítate, red, red, hazte un lado. Esto tarda, ahí está, ahí está. Ahí está. Esto tarda demasiado, chicos, porque gira lentamente. Entonces tardará, tardará mucho. Ahí voy. Ya, corre. Ahí está. Me da tiempo. Corre, 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 corre. Ahí está, ya, ya voy. Ya, ya tengo la técnica aquí. A ver. Nomás me desespero tantito. A ver. Ahí está, chicos, ya. A ver. Ah, no, pero tengo que... Ahí cómo le hago. A ver si funciona con esto. No, no funcionó. A ver. Ahí no. Ni haciéndolo con este pájaro, ni congelándolo. No sirve de nada esa parte. A ver, rápido, porque no sé por qué te estás dando la vuelta. Rápido. Ahí está, ya. Es que no. A ver. Voy a irme así. Y voy a empujar esta piedra. Aunque la pude haber empujado cuando se hubiera... No, se me hace que sí la regué aquí. A ver, dime que... Dime que con este angry bear, el último bomb, lo va a lograr. Dime. Dime que lo va a lograr. A ver. Dime que lo logras. No, puede ser, no. Otra vez. Porque esto es imposible. Bueno, ya lo había superado, pero ya se volvió imposible otra vez. A ver. Dime, a ver. Tengo que empujar esta piedra. A ver, ya, 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 ya lo voy a empujar desde aquí. Si quieres, oye. Acabo de regar un poquito. Está tan rápido y ya le salió el moretón, ¿no? Ahí está. A ver. Ahora, ¿cómo lo hago para el siguiente? Bueno, tengo a Terence, pero... No sé cómo... Tengo que sacarle el otro... El otro ojo lo tengo que dejar... Se lo tengo que dejar morado. A ver, ya. Por aquí, ya. Corre. No sé, saqué morado. Ah, ya. Ahí está. Perfecto. Ya lo tiene morado. A ver, ahora tengo que empujar esta piedra. A ver, me espero tantito porque si no... Pues no me voy a poder esperar. A ver. A ver, rápido. Creo que ya. Ahí está. La empujé, pero... Ahí sí sirvió de mucho. Manches. Ahí está ya. Ah, no, no entró. ¿Por qué no? Hijo de... No. A ver. A ver, me tengo que esperar otra vez. Esto ya. Y ya le dejaron de salir palomitas, oye. Ahí voy. Ese tampoco fue de mucha ayuda, pero bueno. Ya le dejaron de salir palomitas. Quién sabe por qué. Yo sé como que se come algunas, ¿no? Ay, no. Ya le están empezando a salir. Pero ya muy lento. Y le están saliendo de uno por uno. Las... Palomitas. Creo que ya. Vamos a ver si con este... Aunque no creo. A ver, me da tiempo. Ahí está. Y ahí tengo el huevo. Por fin ya lo tengo. A ver. Aquí me costaron algunos Angry Birds para derrotarlo. Bueno, todos. Y este también sería el resultado. A ver. Ahora vamos con el otro que está por aquí. A ver. Aquí está. A ver si costará rápido. Pensaba que lo iba a destruir. Pero no lo destruyó. Ay, va muy rápido. Va muy rápido. A ver. Voy a intentar empujar estas piedras. Y si resultó, ¿eh? Ay, pero no. Esto sí no fue bueno. No fue bueno esto. A ver. A ver. Aquí cómo lo hago. Ay, no. La regué. Lo toqué sin querer. Toqué la pantalla sin querer. Este ya está congelado. Ay. Ahí está. Pero lo único malo es que me tengo que deshacer del otro cerdo que está ahí. A ver. Ya, ya tengo. Ya tengo la técnica para deshacerme de él. Repito. Ahí está. Ahí está. Ya lo acabé. Y ahorita, pues, vamos a ver qué pasa. Ahí está. A ver, ahorita que me sale. No me salió nada. A ver. Y esto fue lo que pasó. Ahí están ya los cerdos golpeados. Y bueno, eso fue lo que pasó. A ver, vamos a ver el otro. Vamos a ver. Este está un poco difícil. Porque vean. Híjole. A ver, tengo que empujar a este. Ya, 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 ya. Corre. No le empujé. Sí. No, pero no se destruyó. No, no fue destruido. A ver si ese se destruye. Ándale ya. Espero que así sirva porque no me salió bien. Ahí está ya. Espérate. A ver. ¿Cómo le hago aquí? A ver. Rápido, vete. Ahí está ya. Ya se va destruyendo poco a poco. Espero que se destruye con Terence porque no quiero aprovechar. No quiero destruir al otro. Más bien no quiero aprovechar al otro. A ver. Terence, ¿me ayudas? Sí, por fin. Sí se pudo con Terence. Pensaba que no se iba a poder. Y ahí está. Ahorita van a ver el resultado de la derrota. Uno como siempre. Y este también fue el resultado. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Remeten al botón de like. No olviden dejarme en los comentarios si quieren ver más videos de Angry Birds Space. Yo me despido y hasta la próxima. Adiós.